¿Usted me quiere? Ay, ¿usted si me quiere o no? Ay, yo que pensaba que no me quería Yo que pensaba que no me quería ¿Usted por qué amaneció tan amoroso hoy? Luca Dígame, ¿usted por qué amaneció tan amoroso hoy? ¿Por qué amaneció tan amoroso? ¿Por qué? ¿Usted qué favor me va a pedir? Ah, dígame ¿Usted quiere algo mío o qué? ¿Usted quiere...? Ay, ¿quiere que yo lo compre regalos? Que me lo lleve de paseo A ver, Luca Mire, lo que le tengo que decir es muy sencillo Usted sabe Que yo por usted meto las manos al fuego Yo lo defiendo Yo no sería capaz de exponerlo a usted en redes Para que se burlen de usted Pero, sorpresa Luca, me están haciendo bullying Luca, lo que yo le hablo a usted Por un oído le entra y por el otro le sale Usted no me presta mi cinco de atención Usted no recibe mis consejos La gente se burla de mí ¿Qué por qué la voz mía lo arrulla a usted? Luca, usted me tiene que prestar atención Me mora menos para los videos Usted me tiene que mirar Mover las orejitas como lo escuché Pero no, es que yo parezco hablando solo, Luca Y ya se están burlando en mi enredes Que porque yo lo arrullo Que porque los regaños que yo le pego a usted Nada sirven Que porque por un oído le entra Y por el otro le sale Que yo parezco hablando contra una pared O sea, yo necesito que usted ponga de su parte Yo no sería capaz de exponerlo a usted Así en redes, Luca Para que se burlen de usted Mi amor, te está llamando tu primo Kenzo Te está llamando tu primo Kenzo Vamos a contestarle Sí Kenzo, ¿cómo estás? Luca, salude Sí, Luca Sí Luca ¿Usted por qué es así? Él es un bebé Él simplemente quería verte, mi amor Él es tu primo Kenzo Kenzo Luca, me vas a dejar hablando solo A ver, Luca, mi amor Yo le quiero dar un consejo Después de estas imágenes que acabamos de ver Estoy viendo un comportamiento suyo de celos Florencia es con la que usted está saliendo Pero Florencia tiene todo el derecho, mi amor De jugar con sus amigos en el parque Usted tiene que aprender eso, mi amor Los celos no te llevan a nada bueno Y yo le quiero dar un consejo, Luca Usted sabe el tamaño que es Roberta, la hermana de Florencia O sea, perfectamente nos come a los dos juntos Entonces, todo lo que usted le haga a Florencia Ahí está Roberta pendiente Mi amor, no nos vamos a meter en un problema No me vas a hacer a mí tenernos que ir para otro parque Por favor Ay, esos son unos amores, Dios mío Eso es puro amor No me vas a meter